Bienvenida, complimenti, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Todo el Departamento de Economía y Empresa estamos entusiasmados con el Honoris Causa. Es un enorme honor para mí, gracias a ustedes. Lo agradezco mucho. Creo que es el primer Honoris Causa en una universidad online, ¿no? Completamente internet. Ah, de una universidad online, sí. Es su primer. ¿Qué siente en este momento? ¿Qué te parece? Que es muy importante porque estamos viviendo un momento donde muchas cosas se están cerrando. No tenemos de veras, ¿no? Un proceso abierto, por ejemplo, con la innovación o con el modo que pensamos a la salud. Entonces, recibir un Honoris Causa de una universidad que está diseñada para todos, que piensa al online no solo como una cosa tecnológica, pero una cosa social con los derechos humanos para ser educados. Y eso me interesa mucho porque mi especialidad es la innovación y la tecnología por el bien común. Y entonces, bueno, me parece una cosa muy apropiante. Muy bien, gracias. Siempre dices que hay que transformar el sistema económico, ¿no? El virus ha, de alguna manera, desnudado las debilidades y las limitaciones de tal como nosotros estamos entendiendo hoy el capitalismo. Y tú hablas de decir, hemos de transformar, renovando el sector público, hemos de transformar y en base a una orientación por misiones y con unos objetivos muy claros, hemos de transformar cómo desarrollamos el capitalismo. ¿Qué crees que es lo que hace más falta, que sería más necesario para que tenga éxito esta transformación? Bueno, por primero, ¿cómo entendemos la economía? La economía misma tiene que ser entendida como resultado de todas las decisiones que nosotros tomamos de cómo organizar el Estado, las diferentes organizaciones dentro del Estado, y las empresas y las relaciones entre las dos. Y desde que hay muchas, ¿cómo se dice?, rutinas y normas que son difíciles de cambiar, porque uno está acostumbrado, eso tal vez es la cosa más importante de lotare, en italiano, luchar contra la inercia. Hay mucha inercia, pero también hay ideología. La razón que yo creo que el Estado está organizando mal es algo también ideológico, de pensar que puede solamente corregir los fallamentos del mercado, quiere decir que tú piensas, que alguien piensa que el mercado está perfecto, que cada cuando no está perfecto, entonces el Estado tiene que venir dentro a poner un patch. Y eso quiere decir que tú eres siempre demasiado tarde, ¿no?, porque tienes que esperar que algo no funcione o que tal vez no va a funcionar para hacer algo. Y eso es la cosa más importante de cambiar de cómo entendemos este papel, que no es para corregir los problemas, pero para co-crear y co-formar la economía misma. Y eso también quiere decir que la cultura dentro del Estado tiene que cambiar, porque para cambiar las cosas y detener este papel más activo, tienes cada cuando hacer un mistake. Entonces, learning by doing, ¿no? Uno puede solamente aprender, si cada cuando no funciona, como cuando vas en bicicleta para aprender a ir a la bicicleta, tienes que caer, ¿no? Tienes que caer, si no aprendes. Sí, y el problema es, ¿qué pasa cuando el Estado hace un error? ¿Qué pasa cuando un civil servant está probando en la ciudad de Barcelona de cambiar el modo que se hace procurement, ¿no? Por ejemplo, el procurement ahora con el COVID-19 era muy importante, porque para procurar, ¿se dice procurar? Compras públicas, sí, sí. Las compras públicas es un elemento muy importante, estratégico, dentro de un Estado. Si quieres cambiar y usarlo como lo utilizamos para ir sobre la luna o cuando vamos en la guerra, que es un outcomes-oriented procurement, tal vez no sabes cómo hacerlo, ¿no? De repente, entonces, probar, pero probar quiere decir hacer errores. Y el problema que tenemos es que no tenemos la cultura de tomar riesgos y de aprender desde estos errores dentro del servicio público. Uno de los principales poetas españoles, Antonio Machado, tenía una frase que decía, «Solo un loco confunde valor y precio». Es confuso en precio y en valor. Gran parte de tu investigación se ha centrado en los procesos de creación de valor. Y has reivindicado siempre el papel del Estado creando valor. Incluso has llamado el Estado emprendedor. ¿Por qué crees que no reconocemos este papel del Estado? ¿Es solo por el pensamiento económico dominante o hay alguna cosa más? Hay alguna cosa más, y otra vez, ideológico, pero también de poder, por ejemplo, las casas farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, es muy útil de tener una idea que ellos crean de valor y el Estado al máximo tiene que regular. Pero apenas que tú dices o reconoces, porque es también un storytelling, la narrativa, que el Estado ha gastado mucho dinero en crear o co-crear las medicinas mismas, entonces tienes que empezar a pensar en cuál sería el precio justo de un producto, de una medicina que está creada colectivamente. ¿Cuál sería el modo de gobernar los brevetos, intellectual property rights, el modo que reconoce el papel del Estado? Entonces, ignorar el papel del Estado te permite poner unos precios demasiado altos o de usar las propiedades intelectuales en un modo extractivo, demasiado extractivo, porque Schumpeter también sabía que teníamos que tener los intellectual property rights, pero si son usados solo para extraer rentas, porque son demasiado largos, demasiado fuertes, demasiado upstream, son parte del problema. Adam Smith es muy interesante, porque mucha gente piensa que Smith era contra el Estado. No, él era contra la rendita, la renta, y decía que rent es... Los rentistas. Los rentistas. Y para hacer una batalla contra la rendita, tienes también que tener un Estado que sabe cómo hacer eso. Por eso, si me permites, tienes una posición muy crítica frente al sistema actual de patentes y además algunos partenariados públicos privados, sobre todo en la pharma industria. El problema no es eliminar las patentes, el problema es gobernarlas en un modo que tiene sentido. ¿Qué es una patente? Es un contrato por 20 años que el Estado da a una empresa donde pueden tener esos profitos monopolísticos, porque la idea es que así tiene más incentivo para innovar, porque sin el breveto alguien te puede copiar inmediatamente, entonces, ¿por qué hacer el investimiento en esta cosa? Pero, para estar seguro que lo estás gobernando en modo que a la fin de los 20 años, el Estado mismo tiene un beneficio, porque el Estado quiere que el breveto, la patente, también sea útil porque tienes que escribir la fórmula de la innovación. Mientras, por ejemplo, en el medioevo era todo secreto, todo secreto. Entonces, escribir es importante porque la difusión de la innovación es muy importante por el Estado y por la sociedad, porque la información, el conocimiento, el spillover, son importantes. Pero si los patentes vienen exagerados, en el sentido que son demasiado wide, como se dice, largos, porque vienen usados estratégicamente para bloquear cualquier vecino, si son demasiado fuertes, difícil de licenciar, y demasiado upstream en el proceso innovativo, upstream research, que son las herramientas para la investigación, que son patentados, todo eso es una deformación de lo que debería ser el patente. Y eso pasa porque hay unos lobbies, hay mucha guerra en este sentido, y, por troppo, en italiano se dice que es así, unfortunately, desafortunadamente, las empresas han ganado en un cierto sentido, porque muchas veces, en el otro lado de la negociación, hay un servidor civil que no sabe nada. de esta cosa, porque no hemos invertido la capacidad también del Estado de negociar bien en este proceso. El grueso de investigación se centra en estos procesos de innovación. Y has puesto muchos ejemplos, ahora estabas hablando de algunos de ellos, sobre el rol determinante que ha tenido la acción del Estado, sobre todo en las primeras etapas. Pero claro, el proceso de innovación ni es secuencial, ni es predictable, sino que evidentemente genera riesgos e incertidumbres, más bien es acumulativo, más bien es interactivo, más bien necesita colaboración. Ahora mismo estamos en un proceso de cambio tecnológico muy rápido. ¿Cómo ves la acción del Estado ahora, en este contexto de cambio tecnológico tan rápido, para fomentar la innovación? Por primero, todos los Estados no son iguales. Hay unos Estados que en este momento no tienen idea de qué hacer. Y otros, por ejemplo, si pensamos a la Margaret Vestager, dentro de la Comisión Europea, que es el dirigente de la Comisión de la Comisión Europea, yo creo, por ejemplo, que ella está creando un grupo de gente que entiende bien el problema del Big Tech, de las plataformas digitales, porque en vez de solo pensar en el Estado regulador, están tratando de ponerse ex ante en la fase de la innovación misma, de cómo innovamos, cómo los algoritmos mismos están construidos, y eso yo creo que es la cosa más importante, que un Estado que solamente llega a la fin, como regulador, nunca va a entender la tecnología. Tiene que ser fruto de... Bueno, tiene que entender el sector. Y muchas veces no hay... Ser un actor. Tiene que ser un actor, no solo en la inversión, pero también de poner juntos esta cuestión de la concurrencia, entonces de la política de regulación, antitrust, con cómo entendemos la innovación misma. Si tú eres solamente antitrust, vas a pensar, por ejemplo, hoy que tienes que romper la Big Tech. Las grandes compañías tecnológicas, Facebook, Google, bla, 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 son demasiado grandes. Entonces, ¿qué haces? Los haces más pequeños. Bueno, eso no va a resolver el problema. Solamente tienes más pequeños rent-seeking. En absoluto. Entities, ¿no? Entonces, para entender de parte del Estado cómo de realmente controlar este mecanismo monopolístico, no puedes solo break up Big Tech. Tienes que entender cómo funcionan estos algoritmos y también tu mismo investimiento en el algoritmo, porque era el Estado que dio el grant a Google, ¿no? Sergei Brin era National Science Foundation. El Estado ha invertido en el Internet. El Estado ha invertido en el GPS. Todo lo que hace el iPhone smart, y no estúpido, era fruto del investimiento estatal. En este nivel, en esta fase, tenemos que pensar al bien común, ¿se dice? Sí, sí, sí. ¿Al bien común? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos gobernar, formar estas inversiones, estos investimientos, desde el primer principio, con unas condiciones, ¿no? No puedes simplemente invertir y pensar que todo va bien y a la fin, después de 10 años, te encuentras que hay un problema enorme con privacy. Debería ser una cosa más tratada en un modo predistributivo, no solamente redistributivo. Con lo cual, tal vez, ahora, ante estos retos, ¿crees que es más importante centralizarse, focalizarse en la creación de valor que en la distribución de valor? ¿Tal vez? No, los dos. Yo creo que, por ejemplo, los gobiernos progresistas en todo el mundo han hablado mucho de redistribución y eso es importante, sobre todo en un momento del capitalismo donde la cuota del labor es a nivel más pequeño que ha estado, ¿no? El profit share. Y más desigualdad. Sí, más desigualdad. Entonces, claro que tenemos que redistribuir, pero el método que este problema viene es a nivel de la producción. Entonces, si tú no vas a reformar cómo producamos, cómo innovamos, nunca vas a... Va siempre a ser demasiado tarde. En fin. Exacto. Out of breath. ¿No? Y tú lo ves en todos los sectores. Salud, energía, digital, que el Estado está siempre... ¿No? Cuando llega ya es demasiado tarde. Conectado con esto, tú dices, parte del problema de que se ignore la importancia del sector público, sobre todo en los procesos de innovación, es que el reparto de costes y el reparto de rendimientos, de ganancias, es muy desigual. Tú llegas a proponer una especie de... socializar un poco este reparto, proponiendo una especie de dividendo social o dividendo ciudadano. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, porque yo pienso que las palabras cuentan. Entonces, si uno habla solamente de la rendita... ¿No es como se dice? Universal Basic Income, en español? Sí, la Renta Básica Universal. Exacto, eso no lo voy a decir. Es un concepto y una práctica importante, pero la lógica y la historia no me gusta. Me gusta mucho más pensar que tenemos un modo de reconocer todos los... actores que crean valor y que ellos merecen... Una retribución. Una retribución. Entonces, me gusta más el concepto en inglés de citizen's share, un citizen's dividend, que puede, por ejemplo, ser pagado desde un commonwealth fund, ¿no? En Londres, donde yo vivo, en la parte de Londres que se llama Camden. Es una parte de Londres con Google, Facebook, cerca de King's Cross, hay también el British Library, British Museum, The Welcome Trust, University College London, entonces es un punto de... hot spot of knowledge creation, encima de knowledge quarter. Está muy cerca, bueno, el British Library está de frente a uno de los cuartieri, lugares más pobres, se llama Summerstown, ¿no? Entonces, es un microcosmo del mundo, o como se va a hacer en India, hay riqueza y pobreza ahí, ¿no? Muy cerca. Entonces, una cosa que Camden, el counselor, está haciendo, se llama Georgia Gould, y nosotros tenemos un Camden Renewal Commission, es pensar cuáles son, cuáles son, por primero, las misiones importantes por Camden, ¿no? para, en torno a Clean Growth, Youth Inequality, bueno, Youth Uncate Participation, Food, porque hay un problema que mucha gente no tiene comida, en un lugar, uno de los lugares más ricos del mundo, a Londres, mucha gente no tiene comida, pero sobre todo, cómo cambiar el método, por ejemplo, en vez de pensar solo en Food Bank, pensar en Food Cooperative, ¿no? que la misma gente que tiene derecho a esta comida, está parte de las decisiones, que está en el centro del mecanismo, como se dice, bueno, el engine, el agency, en el sistema, pero también, por ejemplo, que un wealth fund, un fondo de valor público en esta zona, podría ser fomentada no solo de los taxes de esas empresas, no, la tasa de negociación que pagan al comune, pero también, más, como reconocer que están beneficiando enormemente de esta estructura social en torno a ellos, y esto mismo, wealth fund, se puede usar para pagar estos dividend payouts, y otra cosa, los ciudadanos mismos de la zona pueden ser parte de un team que decide en cosas, mucho más inclusivo, pero que tú ves que la gente son parte de la máquina de creación de valor, y son empoderados, empoderados, tienen más piel en el juego, pero toda la narrativa, otra vez, es que la gente está creando valor, no solo recibiendo los méritos del valor creado por Google. Perfecto. Voy a preguntarte por otro concepto. Después de la crisis financiera, todos aprendimos el rol, el papel del Banco Central como lender of last resort, prestamista de último recurso. Ahora tú propones el nuevo rol del Estado como investor of first resort. ¿Puedes explicar un poquito? Claro, por primero, porque es algo de la historia, cuando los bancos centrales, por ejemplo, salvaron el capitalismo después de la crisis financiera, este riesgo que tomaron cuando dieron, por ejemplo, o cuando ves el Estado lo que hizo con Goldman Sachs en América, dieron 10 billones, 10 billones a Goldman Sachs, eso es high risk. ¿Por qué simplemente fueron acontentados que Goldman Sachs dio el dinero? ¿Cómo se dice? Returó el dinero. Sí, devolvió el dinero. Si fuera un riesgo taking, because there was no assurance that Goldman Sachs would pay back the money, there should be a large interest also paid back. Pero also, en muchos casos de la innovación que ya hemos hablado del sector farmacéutico, energía, digital, el Estado ha tomado el riesgo en la fase más temprana, early stage, donde también muchas veces más intensivo capitalmente, capital intensive, early stage, high risk. Eso es un entrepreneurial role, porque el riesgo que las cosas no funcionan, es muy alto. Para cada internet hay 10 fallamentos. Y entonces, eso es el punto, que investor first resort quiere decir que tú estás poniendo el dinero antes de los otros y muchas veces lo que pasa es que la empresa privada después entra. Eso sería bien, basta hablar así. En vez, nunca hablamos del Estado como investor first resort, high risk taker, entrepreneurial state. y lo reconocemos. Y el hecho que hablamos del lender of last resort, obviamente también después da una energía equivocada, una contratación equivocada, cuando se habla de cómo el valor que viene creado de este investimiento viene redistribuido, porque quien se ve como value creator, investor, risk taker, tiene más confianza para negociar que los profitos son suyos. Déjame ponerte en otro ejemplo, otro caso que igual serviría a este lado del Estado, que es el cambio climático, el mayor reto seguramente que tenemos. Muchos estudios dicen si queríamos llegar a los objetivos del 2030 o del 2050 deberíamos invertir dos o tres veces más rápido de lo que estamos haciendo. Y además, más de la mitad de la reducción de emisiones que tenemos que conseguir posiblemente sea por tecnologías que todavía no utilizamos. En este contexto de cambio tecnológico, ¿ahí debería actuar el sector público como investor de France Resort? Sí, ¿crees que es un buen ejemplo? Pero también de tener el portfolio, por ejemplo, si estamos mirando el cambiamiento climático, tú no quieres... La razón que a mí me interesan las emisiones es que el portfolio de las inversiones tiene que ser amplio. No puedes hacer solamente offshore wind, ¿no? Cuando el Renewable Energy, ahora lo estamos viendo cuando una parte... Directional, amplio y orientado. A clear direction sobre el cambiamiento que quieres. Pero abierto el cómo y si pones todo en inglés y dice all your eggs in one basket, todos los huevos en un cajón, entonces eso mismo requiere un pensiero diferente dentro del Estado, no solo como investor first resort, pero investor inteligente que tienes un portfolio. Eso también quiere decir que dentro de este portfolio no puede solamente cubrir las fallamentas. Por ejemplo, cuando el Estado americano investió en Solindra, que era un solar company, que falló, tuvieron que darle todo el dinero, ¿no? Porque era un préstamo garantido, 500 millones. Tesla recibió lo mismo, pero nadie sabe que Tesla recibió lo mismo de Solindra y la cosa que no funcionó, que es increíble, es que el gobierno americano dijo a Tesla, si no pagas el préstamo, nosotros queremos 3 millones de shares en el company, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué quieres 3 millones de shares en un company que no te paga el préstamo? Que quiere decir probablemente no es bueno. Si hubieran hecho lo opuesto, tienes 3 millones de shares, si lo repagan. El precio en este caso de Tesla en el 2009 era 9, dólares por share, cuando lo repagaron en el 2003 era 90, esa diferencia, 90 menos 9, multiplicado por 3 millones, se ha estado bastante para repagar Solindra y el próximo investimiento. ¿Lo entiendes? Esto requiere un story, un framing e un investment portfolio de verte como public venture capitalist, investor first resort, wide portfolio, and you socialize, socializamos, no solo el riesgo, pero también el retorno. Exacto, perfecto. Una pregunta de política económica, siempre ha sido muy crítica con las políticas de austeridad que se aplicaron después de la crisis financiera. Porque no funcionaron. Y generaron problemas enormes, bueno, ahora lo vemos los problemas. Aumentaron el débito, pero también. Todavía más. Ahora tenemos tenido otra crisis. La pregunta es, ¿hemos aprendido la elección? ¿Crees que hemos aprendido la elección? ¿Y qué opinión tienes del roadmap europeo basado en los fondos Next Generation? Por primero, es importante reconocer que es un cambiamento eso, porque durante la crisis financiera, las condiciones legadas a los préstamos que la Unión Europea dio, y también el grant a los países europeos, era condicional a la austeridad, de cortar el gasto público. En este caso, de Next Gen EU, la condición es invertir en esas dos grandes áreas, clima y digital. Entonces, eso es progreso. Eso es mucho, mucho mejor. Pero, el problema es que la capacidad local a nivel de investir, de poder, de la capacidad administrativa, en muchos estados no existe. No han investido dentro del cerebro mismo del Estado. Eso es muy preocupante. Yo creo que una gran parte de su investimiento, incluso cultural, un tema incluso cultural. pero de veras, yo lo veo en Italia, antes también de COVID, muchas veces los fondos estructurales tenían que redarlos, retornarlos a Europa, porque no sabían gastarlos. Entonces, cuando tú no tienes esa capacidad local, regional, nacional, de gastar el dinero que necesitas, eso es la emergencia más grande que hay. Yo creo que es importante que una grosa parte de sus investimientos en Next Gen EU hace más fuerte la capacidad del Estado de administrar. Al mismo tiempo de hablar de dónde vamos a gastar este dinero, pero sin un civil service en un programa administrativo fuerte, va a ser una oportunidad perdida. Pero es muy bien que nos vemos en la fase de austeridad, pero yo tengo miedo porque yo ya lo veo, por ejemplo, en Londres, donde el Estado ha dado mucho a la gente, a las empresas durante la COVID y ya están hablando que ya hemos dado mucho ahora, tenemos que tighten our belts. Entonces, también en Europa ahora hay mucho dinero y ¿qué pasa? En cinco años o diez años dicen, ya no hay dinero, entonces van a cortar otra vez, entonces es muy importante no hacer eso, de recordarse la tontería de la austeridad que irónicamente era destructiva, por ejemplo, en muchos países como Italia y España, esta fixación sobre la deuda hizo debt to GDP increase, porque deficits were low, but you weren't investing in anything that increases productivity, no growth, so the denominator doesn't grow, so the ratio can go to infinity. Déjame hacerte solo una pregunta última, muy concreta. Dices, el papel del Estado más allá de la corrección de los market failure, de los errores de mercado, pero ahora mismo en la agenda hay muchos errores de mercado, más que nunca, más externalidades, problemas de asimetría de información, competencia imperfecta, pero vemos que la mayor parte de estos trascienden las fronteras nacionales, echamos en falta una gobernanza global, ¿tú crees que el consenso de Cornwall agreeable? A la vista. Sí, sure, ¿tú crees que puede ser útil, puede funcionar? Sí, yo creo que sí y espero que ahora con el G7 alemán lo van a repescar, ¿no? El trabajo que hicimos, porque yo representaba la Italia en esta negociación del Consenso de Cornwall que escribimos, bueno, que era interesante porque el punto era que el Consenso de Washington está muerto, entonces necesitamos algo diferente, pero yo no creo que, por ejemplo, ya en el G20 eso no era el modo que se estaba pensando, están siempre patching things up, pero sin unas organizaciones fuertes, el World Health Organization, World Trade Organization, United Nations, es muy difícil gobernar a nivel internacional sin unas reglas muy ambiciosas en torno al bien común, ¿no? Bien común. Sí, entonces, por ejemplo, Ngozi, que es una amiga que está dirigiendo el World Trade Organization, es muy feroz con este problema de los brevetos, de los patentes. Patentes. No puede solo ser que una compañía escoja de hacer algo así con un vacino, como AstraZeneca con Oxford, researchers, y otro Pfizer decide de no hacerlo. Tenemos que tener unas reglas. Todos, cuando entramos en un carro, nos ponemos el seatbelt, porque si no, nos ponen un fine, ¿no? Una multa. En este momento no tenemos las multas serias cuando hay esos mecanismos extractivos, por ejemplo, en el mundo de la salud, entonces es un crímine contra la humanidad. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Es mi placer. Congratulaciones. Es un honor. Gracias por compartir todas estas minutos con nosotros. Ningún problema. Muchas gracias a ustedes.